¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡Espera, qué mierda! ¡Hola! ¿Eres un osito, cariñosito? ¡Aquí te tengo, tu cariñito! Tus padres te dejaron con tu niñera, pero ella se convirtió en un monstruo. ¡Uuuh! ¡A ver, güey! ¡Eche tu pinche gritos! ¡Uuuh! You're trash, kid. ¡20 puto dólares por estar aguantando estos cabrones! ¡Cobre, perra! Una hora después. ¡Uuuh! ¡Mamame, gordo! ¡Mamame, gordo! ¡Ven acá, maldito! ¡Oh, shit! ¡No es bueno! ¡Ayúdame! ¡Eso te pasa por zorra! ¡Puta! ¡I se se... ¡Oh, shit! ¡Uuh! ¡Estuvo cerca! ¡Pasa! ¡Ahora si ya te cargo el payaso! ¡Ahora si ya te cargo el payaso! Espero que no me vea. ¡Nada puede mal ir, sal! Me lleva a la pitufichingada Hola, buenos días Olvidé ver si hay moros en la costa Ay, no creo que haya Eres un manco como Jair 17 ¿Qué? ¿Qué? No corre al hospital cabrones Corre, no, córrele güey Unos momentos después Valimo verga Coño Hola, niño Canzona triple y hue puta hija de la Ya cállate, pendejón A la mañana siguiente Yo también quiero Ok Unos momentos después Ah, qué fácil Una semana después Verga Necesita café para despertar Bueno, esto es un poco más fácil Una hora después Unos momentos después No traté para depender Describirse Unos momentosange Unos momentos Quisal Por que lo podollas ¿No? Dale Las Escobar